Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Estoy en este momento en el que estés viendo TV. En este video tenía que reaccionar a un video que me encontré en este caso sobre la temática que particularmente yo estaba hablando ayer, en un video ayer, que era acerca del feminismo y cómo el feminismo se está cargando, cómo el feminismo está abusando básicamente del poder que se le da básicamente. Y me encontré con esto. Es un video que subió Telefe, básicamente. ¿Por qué paramos? El video se llama así, 8M. ¿Por qué paramos? Telefe M. ¿Bien? Telefe Mujeres, supongo yo. Eso significa la M. Telefe M significa Telefe Mujeres. Vamos a ir viendo, es un video cortito, son menos de 4 minutos, pero vamos a ir viendo, vamos a ir contestando algunas cosas de las que dicen. Porque hay muchas de las cosas que están diciendo que son falacias, básicamente son lo que decía ayer, demonios. Es como que hay muchas cosas que son, es como Satanás. Es como demonizar algo, bien, básicamente, y no tiene mucha lógica realmente lo que están diciendo. Pero bueno, vamos a ver. Voy a hacer una transición hacia el otro lado. Vamos a poner el otro lado. Perdón, pero el video está hecho, está grabado, sí. Está hecho en modo 16, en modo vertical, así que vamos a ir viéndolo en modo vertical como está. Podrida estoy, repodrida con el feminismo. ¿Alguna vez le habré dicho algún piroco a alguna chica? ¿No te gustaría que vos vayas por la calle con tu mamá, con tu hija, con tu esposa, con tu hermana, y vaya un pelotudo y que le grite cosas, que lo acose? Empecemos por ahí, por esta primera escena allá que tenemos, que es la de que no te acosen por la calle, básicamente. ¿Ok? O sea, tú lo que me estás diciendo es que todos los hombres que cruzas en la calle te insultan o te tiran un piropo, todos los hombres que encontrás en la calle, o son cuatro subnormales que encontrás una vez cada tanto. ¿Bien? ¿No te planteaste la idea de que hay cuatro subnormales mal educados y que tú por esos cuatro subnormales mal educados no tenés que ponernos a todos los hombres en la misma bolsa? ¿Nunca se plantearon ese tipo de cosas? ¿Que es una cuestión de educación? ¿No es una cuestión de querer imponer a la fuerza que todos los demás hombres tengamos que caer en la misma bolsa? Porque hay cuatro subnormales en la calle que tú te cruzas, que a veces te tiran un piropo, pero no son todos los hombres, es un grupo mínimo. Entonces, ¿por qué tenemos que cargar todos los hombres o todas las personas, el resto de las personas, por ser cuatro subnormales? Ya, vamos, vamos a seguir viendo. No me quiero enojar, pero quiero, vamos a seguir viendo el video. Y la mujer es la que atraer al hombre con la belleza, con depilarse, con la pintura. Y ahí ya tocamos la parte de la cosificación, ¿no? El hecho de que la mujer tiene que vestirse, tiene que ser llamativa, ¿o qué? Claro, porque no hay nada impuesto para los hombres, ¿no? No hay que los hombres tenemos que tener, tenemos que ser altos, flacos, tenemos que tener, tenemos que tener, no sé, abdominales. Entonces, no hay un estereotipo de hombre, ¿bien? O sea, yo miro una revista y lo que veo siempre en una revista es una mujer rubia, ojos azules, alta, y al lado lo que veo es un hombre que es gordito, rellenito. No, la chota. Cuando tú ves dos personas, dos modelos en una revista, ves una rubia, un metro ochenta, bien, una modelito, un cuerpo súper cubriño, y lo que ves es, al lado es un hombre que mide un metro noventa, que pesa casi ciento veinte kilos, pero todo músculo. Y entonces, ahí también nos están imponiendo, en este caso los hombres no nos están imponiendo lo mismo, porque eso aplica, porque lo aplican solamente las mujeres, porque, o sea, no hay un estereotipo de hombre perfecto también, existe. Y los hombres no nos quejamos, yo no me quejo de ver a La Roca en una película de... Yo no me quejo de ver a La Roca en una película y el flaco tiene 120 kilos y está recontra... No, al contrario, me encanta, porque es una persona que tiene un físico lindo, interesante, pero yo no me siento, por eso no me siento que me estén imponiendo nada, básicamente. Bueno, entonces, porque al fin y al cabo es como que son... Estas mujeres básicamente lo que tienen es problema de autoestima, básicamente. Si ven una modelo flaca y consideran que porque la ven flaca ellos tienen que ser así, al fin y al cabo me estás metiendo a mí en tus problemas de autoestima. A mí particularmente no me molesta el cuerpo que tengo y no me siento mal porque veo a un... Ya le digo, veo un modelo en una revista o veo en los comerciales o veo una película y veo a, no sé, a La Roca o veo a Vin Diesel o veo, no sé, o veo a Superman, a Henry Cavill que hace de Superman, que es un flaco que lograr tener ese físico es prácticamente imposible. Bien, o sea, tener, en parte tener, o sea, tengan en cuenta una cosa, tener el cuerpo que tiene Henry Cavill en Superman a una persona, a un hombre normal, le llevaría toda su vida, básicamente, lograr ese cuerpo, bien, lograr tener ese cuerpo y aún así también seguramente tendría que haber una ayuda, un poquito de ayuda de Kim Caramel, para tener ese cuerpo a ese nivel de definición, bien, y con esa masa muscular. En cambio, tener el cuerpo de una mujer, de una mujer que aparece en la televisión, no es tan imposible porque, a ver, el día de hoy, el estereotipo de mujer que tenemos en las películas o que vemos en la televisión, es una mujer flaca, pero no es una mujer súper, a ver, Luciana Salazar, sí, está, Luciana Salazar, tiene pecho, los pechos no son de ella, o sea, se sabe, pero tampoco es que tenga una cantidad masa muscular de impresionante, o sea, simplemente con una dieta adecuada y con, bajando un poquito de grasa por acá y por allá, es algo que se, con un poco de trabajo se puede lograr, no es imposible, no es ser la roca, no, ser la roca implicaría, ya le digo, muchísimos años de ejercicios y básicamente la roca es un tipo que vive a día de hoy, vive de su trabajo, sí, pero también tengan en cuenta que él tiene, para mantener ese cuerpo, ese estado físico, como tiene, tiene que hacer ejercicio varias horas por día, bien, todos los días tiene que hacer ejercicio para mantener ese cuerpo, ese estado físico que tiene él, bien, y en cambio, mantenerse como una mujer, como, sí, hay alguna, pues, pues, a día de hoy puedes ver que ya, mucho más normal, una mujer con, que se vean en Instagram, ese tipo de cosas, mujeres con, con, con el abdomen un poco marcado, pero no, no tenés algo irreal, tan irreal como es a día de hoy el estereotipo de hombre, no vas a encontrar, tú no vas a encontrar que el estereotipo de mujer sea una mujer con, con brazos por marcados y con, y con un abdomen ultra, ultra esculpido, ¿no? Entonces, esto es una cuestión, para mí, particularmente, es una cuestión de autoestima, es, ¿por qué? No sé, vamos a seguir viendo. Feministas nos están dejando muy mal, una cosa es que haya crímenes o que las maten o las violen y esas cosas, pero no para comportarse así como se están comportando. Piensan que la mujer solamente procreamos. Cuando una mina quiere disfrutar de su sexualidad, está tan mal visto. No soy feminista, soy femenina. En el Día de la Mujer, decirnos feliz día es solo un decir. Será feliz el día que se terminen los femicidios, el día en que paren de matarnos. En lo que va del año, hubo 68 femicidios. Cada 23 horas, murió una mujer víctima de violencia de género. Me golpeó tanto. Acá venimos con la parte complicada, el femicidio, ¿bien? Venimos acá con la parte complicada, el femicidio. Yo estuve viendo, particularmente, la ley, aquí en Uruguay, ¿a qué se lo llama femicidio? Y, por definición, la definición de femicidio, que vamos a venir por acá. La definición de femicidio es cuando matás a una mujer solo por el hecho de ser una mujer, básicamente. La forma que ellos toman, o sea, aquí yo tengo el decreto de ley, básicamente, y todo. La forma que ellos toman de lo que es el femicidio, ellos consideran femicidio, ellos consideran femicidio, lo que esos 23, esa muerte de las 23 horas que ellos consideran es femicidio es homicidio agravado por vínculo. En la mayoría de esos casos son homicidios agravados por vínculo. Es decir, cuando tu pareja, tu ex pareja, o alguna persona que tuvo una relación contigo anteriormente, te mata por un delito, en este caso, te mata por celos o por algún tipo de cosas, ¿no? O sea, estamos hablando de una muerte agravada por el vínculo. De toda la vida se llamó así. A día de hoy, si pasara al revés, a día de hoy, si tú mataras a una mujer, matara a un hombre, y ese hombre fue pareja de él, de ella anteriormente, sería considerado muerto, o sea, homicidio agravado por vínculo. Eso no es un femicidio. El femicidio, conceptualmente, es matar a una mujer por el hecho de ser, por su género. ¿Bien? O sea, el hecho de matar a una mujer por ser una mujer. Como en su momento eran los que se consideraban delitos de odio. ¿Bien? Si yo voy a un lugar, voy a una mezquita, y voy y mato a gente que no conozco, solo por el hecho de que son de una creencia diferente, o en este caso, si fuera a un lugar donde hubiera gente de otras razas, y matara, eso es un delito, en este caso, es matar por, en este caso, por creencia o por etnia. El femicidio, como se entiende, sería por matar a una mujer por el solo hecho de ser mujer. Para que entendiéramos el femicidio como tal, sería una persona que va por la calle, saca una pistola, ¿bien? Y a la primera mujer que encuentra, esa va y la mata. Porque es una mujer, nada más, es un delito de odio hacia una mujer. ¿Bien? Entonces sí sería un femicidio. Pero si vos me decís que esa otra persona, antes de ser, de matar a la mujer, no era su pareja, o había tenido algún vínculo con esa persona, eso es homicidio agravado por vínculo, no es un femicidio. ¿Por qué me tenés que cambiar el nombre? Porque si lo hicieramos exactamente al revés, no sería, no sería, a ver, si lo hiciéramos completamente al revés, si fuera una mujer la que matara a un hombre, no sería considerado un delito por género, y mucho menos. ¿Y qué cambia? ¿No era que ustedes querían igualdad? Siempre la excusa de las mujeres es, queremos igualdad. Pero al momento de que tú estás pidiéndome que yo, a ti, porque tú, porque sos mujer, tu homicidio es aparte, no, no es un homicidio, que un homicidio, recordemos que un homicidio no es matar a un hombre. Un homicidio viene de matar a una persona, a un animal humano, o en este caso, un homínido, básicamente, ¿no? Pero no es matar a un hombre, es matar a alguien del género humano, alguien que pertenezca a la humanidad. Punto. Puede ser un hombre o una mujer, puede ser un travesti también. Un hombre o una mujer, lo que sea. Y al momento que tú me estás pidiendo un privilegio, en este caso, el hecho de que tú me estás pidiendo que a ti, por ser mujer, se te considere de una forma especial, no me estás pidiendo un derecho, me estás pidiendo un privilegio. ¿Y dónde está la igualdad en pedirme que tú tengas un privilegio con respecto a mí? Yo no me doy igualdad ahí. Ahí no hay igualdad. Ahí lo que yo estoy viendo es que tú me estás pidiendo privilegios. ¿Bien? Como a día de hoy, los privilegios que tienen, a día de hoy, por ejemplo, que tienen las personas con invalidez, por ejemplo. Una persona que no puede ver, una persona que no tiene ciertos privilegios por el hecho de sus limitantes. ¿Bien? Y tú me estás pidiendo lo mismo. Me estás pidiendo que porque sos mujer, sos, tienes un privilegio, como si fueras una persona descapacitada, básicamente. Al punto de casi matarme. Yo le decía basta, le suplicaba, le pedía por favor. Será feliz el día que se termine el acoso callejero. Alguna vez le habré dicho algún piropo a alguna chica Ahí volvemos con lo del piropo. Esta persona acaba de reconocer que alguna vez le ha dicho un piropo a una mujer. Entonces, ¿por qué vas a poder festejar el día que no haya más personas que piropeen? Pero, el detalle es que la forma que ellos lo ponen es como que todos los días ando por la calle y todos los días me encuentro con 200 hombres, ¿bien? y los 200 hombres me piropean y los 200 hombres me acosan y son los 200 hombres que me encuentro en la calle todos los días me quieren violar. Ellos lo exageran de esta forma. Lo ponen como si fuera un demonio. Cuando, ya les digo, vayan por la calle, miren cuántas, miren en la calle, quédense en una esquina donde pasen muchas mujeres, quédense en una esquina y vean cuántas, a cuántas mujeres piropean. ¿Y cuántos son? Van a ver que son dos o tres imbéciles que lo hacen. ¿Bien? Pero de 400, o sea, ya te digo, si tú me pones 100 hombres, seguramente uno de esos 100 hombres o capaz que tendrían que poner muchos más de 100. Entonces, ¿qué es lo que me estás diciendo? ¿Que querés reducir a cero? Pero eso no es un problema. A ver, esto no es algo que tendría que hacer el Estado. Eso es una cuestión de educación. Y en este caso es una educación que viene desde la casa tendría que venir. ¿No? El Estado no puede obligar a mí o no puede obligarnos a todos ¿bien? Nos imponer por ley a todos que tenemos que hacer un... tenemos que deconstruirnos o cosas por el estilo como que todos somos violadores o como que todos somos este tipo acosadores? No. Al fin y al cabo si lo que haces si una persona te piropea o te acosa por la calle eso es un delito y no solo por el hecho de que seas mujer sino que fuera si fueras hombre es lo mismo. si yo me cruzo en la calle con una mujer y me piropea intenta abusar de mí de alguna forma ¿bien? Y es muy alevoso muy agresivo yo también lo tendría que poder denunciar de hecho día de hoy ya les digo el acoso callejero está penado básicamente en Uruguay en Argentina en todos lados entonces ¿cuál es el detalle? ¿tú lo que crees es que sean condenados los pilopeadores o sea el que pilopea a una mujer pero al hombre no, no entiendo ¿cuál es el detalle? Volvemos a lo mismo privilegio lo que me estás pidiendo es un privilegio que se te considere a ti por delante de un hombre Realmente no te pedí tu opinión sobre nada Tú vas caminando por la calle y ves que viene un grupo de mujeres y mirás el piso ¿viste? porque no sabés cómo lo pueden tomar Todos los días nosotras mismas nos tenemos que defender Ah, pero ustedes Todos los días nosotras mismas nos tenemos que defender Bien Y acá volvemos con lo mismo Y vos te pensás que yo soy hombre Yo soy hombre Y porque soy hombre que tengo alguna especie de coronita acá que yo voy por la calle y puedo andar pero lo más pancho nomás Vos te pensás que yo siendo hombre no tengo una posibilidad de que me asalten que me quieren violar o que me no sé que me quieren matar Yo tengo las mismas posibilidades que tú Entonces ¿cuál es el detalle? ¿Te pensás que los hombres no ¿Pensás que los hombres no nos tenemos que defender también? ¿O que los hombres no tenemos también esto? ¿Cuál es el detalle? ¿Por qué tú te pertenezas perseguida? Básicamente no entiendo cuál es el detalle Por Se ponen pollera y ustedes provocan Y fuimos con dos policías y les dijimos lo que había pasado Volvemos con lo mismo también esto de que te pones una pollera y provocan esto a mí particularmente entiendo está bien está perfecto no es algo que esté bueno pero realmente me estás diciendo que todos los hombres piensan igual que todos los hombres en el planeta todos los hombres en Argentina que hay de ver cuánto 20 millones en Argentina de hoy hay cuánto 40 millones más de 40 millones 45 millones la mitad de Argentina 20 millones de hombres piensan lo mismo ¿Bien? ¿Me estás diciendo que 20 millones de argentinos piensan exactamente igual? Entonces tú me tenés que imponer eso porque hay 20 millones de personas que piensan lo mismo ¿Estamos locos o qué? ¿Estamos locos o qué? Y nos dijeron y bueno nosotros no podemos hacer nada y se rieron de la situación Será feliz el día que cada mujer pueda lucir el cuerpo tal y como quiera Y la mujer es la que tiene que atraer al hombre con la belleza con depilarse con la pintura No, no hay cuerpo Y ahí vamos a lo mismo Esto es una cuestión cultural Es una cuestión de que ese viejo agarraron un veterano justamente ¿Por qué no agarraron un guacho de 15 años? O un guacho de una persona menor Agarraste con una persona una persona mayor ¿Y qué tiene malo que él considere A ver ¿Qué es lo malo que un hombre considere que la mujer se tiene que vestir bonita? ¿Y qué tiene malo que la mujer se quiera vestir bonita? Se quiera depilar se quiera Nadie le impone Nadie Y así como hay gente hay hombres a los que le gustan las mujeres bonitas depiladas y con maquillaje Hay hombres a los que le gustan también las mujeres al natural que le gustan a las mujeres quizás un poquito más regorditas que no sé yo ¿Bien? Y hay hombres que así como decía hay hombres que tienen buenos cuerpos y tienen buen y hay otros que no Entonces ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? ¿Por qué me estás poniendo claro vos agarrás entrevistás a determinada persona y buscás que esa persona diga algo que te sirva a vos pero no mostrás a todas las otras personas que encontraste en la calle que te dijeron que no se casaron con una sex symbol sino que están casadas o que están en pareja con una gurisa que está bien que no saben capaz que no saben ni cocinar ni mucho menos ¿Por qué? ¿Por qué siempre me tenés que manipular la información para lo que a ti te conviene? Porque esto es lo que yo estoy viendo es eso Tú estás manipulando información para lo que a ti te conviene ¿Esto es periodismo? ¿Manipular la información para lo que a ti te conviene? ¿Encontrar cuatro subnormales que piensan tiene una cabeza cerrada de esa forma tan chiquita y por eso por esos cuatro subnormales que encontrás en la calle todos los demás tenemos que pagar Perfecto Y te sentís disconforme toda tu vida presionada Una Luciana Salazar ¿Qué sé yo? Tengo Lola a Domenchato una chiste de la celulitis una chiste de marcas en el cuerpo no el cuerpo que impone la sociedad y los medios de comunicación Yo he tenido muchas entrevistas de trabajo que he ganado más por apariencia capaz que si era más gordita o algo no te contrata Serás feliz Y ahí ya venimos porque es una persona de lo más burra que hay que hay y todas y todas las ciruginas que tienen encima si no tuviera ese cuerpo seguramente no podría vivir de otra forma ¿Bien? Tú estás dando un ejemplo de una persona una mujer que particularmente el detalle es eso es que son personas que viven de eso viven de su cuerpo ¿Qué tiene malo? Así como yo digo así como hay hombres que también viven su cuerpo porque los hay también muchos de los actores estos que llega un momento que ya desaparecen o muchos a ver muchos actores muchos ganadores también pasa muchas veces lo que pasa es que pasa el tiempo y logra mostrarse algo pero muchos de los actores famosos de hoy en Hollywood empezaron siendo modelitos básicamente también y eso nadie lo va a negar y además el hecho de a ver tengan en cuenta que también a ver las mujeres también hacen lo mismo como esto de acosar a los hombres ¿Bien? Yo recuerdo por ejemplo hace un tiempo en España estaban dando la noticia de que en España había habido una de las protagonistas de las nueras turcas que es un hombre que tiene un cuerpo interesante grande ¿No? Y que fueron muchas mujeres a buscarlo a acosarlo y estuvieron prácticamente a punto de violarlo prácticamente o sea el detalle es ¿Las mujeres no hacen lo mismo? O sea ¿Vos como mujer no haces lo mismo? Yo te puedo decir a ver vos me decís que no hay mujeres que piensen lo mismo o sea yo te traigo un tipo como como no sé como yo te digo como La Roca te traigo un Chris Evans que es el Capitán América o algún tipo de estos grandotes así que tiene ese cuerpo tan trabajado ¿No hacen lo mismo? Acá lo he visto yo particularmente acá lo he visto incluso lo he visto incluso cuando vienen la gente la de la selección la Tota Lugano Forlán y tiempos como eso que tenían buenos cuerpos cuando está lleno de gurisa que lo van a recibir y lo ven por eso nomás porque está bueno y eso no es algo malo es algo natural ¿Qué tiene de malo? ¿Cuál es el detalle? y además no sé me molesta bastante esto pero bueno de última son todas cosas vamos cosas libenitas todavía dentro de todo vamos con las cosas libenitas el día en que una mujer soltera no sea ni menospreciada ni prejuzgada hay una cuestión social como que si vos no estás sin pareja está mal tan linda porque no tienes novio y ya venimos lo mismo con lo del prejuicio social por el hecho de que no tengas pareja claro porque a los hombres no nos hacen lo mismo a los hombres no nos dicen lo mismo ¿no? yo tengo de toda la vida yo recuerdo amigos míos conocidos míos ¿para cuándo me vas a presentar una novia? ¿cuándo me vas a presentar una novia? ¿cuándo me vas a presentar una novia? y que me digan cuántos hombres que sean estén solteros que no hacen lo mismo y a ver no se les cruzó nunca por la cabeza a ella nunca se les cruzó por la cabeza que la persona le está diciendo que si no tienes novio o cuándo te vas a echar un novio no lo está diciendo para que no está queriendo que tú seas feliz porque también está esa otra esta otra persona que te está diciendo eso te está queriendo ser un piropo o en este caso te está queriendo que tú seas feliz porque esa persona considera que si tú tuvieras un novio si tuvieras una pareja estarías feliz estarías contenta y no lo puedes tomar por ese lado siempre lo tenés por el lado malo siempre todo todo tiene que ser malo si te dicen que porque no tenés un novio es algo malo necesariamente porque siempre tiene que tomar todo por el lado malo no entiendo ese es el detalle porque siempre es este victimismo y siempre atender todo mal a la mujer se le impone que tiene que estar en pareja cuando una mina quiere disfrutar de su sexualidad está tan mal visto el hombre mientras más está de joda mejor visto es será feliz no voy a decir nada de esas no quiero decir nada pero bueno el día en que una mujer que no desea la maternidad no sea cuestionada como que todo el mundo espera que en algún momento tenga hijos y no quiero tener hijos me parece que pasa lo de tener hijos o no tener hijos bueno está bueno está ok perfecto lo entiendo se nos trata a las mujeres como incuadra a ver a ver a ver esto dice telefe m no telem esto yo lo entendería más o menos si tú me dijeras que esto es está pasando en Arabia o en algún otro país que me lo pusiera sustituirada pero estamos hablando de Argentina estamos hablando de Uruguay estamos hablando de países donde a ver también le pasa lo mismo es en base a qué decís todo esto de que de que a las mujeres se les obliga a tener hijos porque tu madre o tu abuela o tu vecina te dicen che nena a ver cuándo va a tener hijo o qué porque muchas veces las madres las abuelas o las vecinas lo dicen por el hecho de que quizás ya tienen una edad muy avanzada y quieren tener niños alrededor también las abuelas para malcriarlas y las vecinas lo mismo entonces por qué no tenés esto mal para darle mal siempre porque siempre tenemos el lado malo y lo mismo usted se piensa que no pasa lo mismo con los hombres no pasa lo mismo así como yo le digo que lo de cuánto a ver cuánto me vas a presentar una novia a mí también pasa lo mismo mi madre mis amigos che a ver cuánto vas a sentar cabeza cuánto te ponés en pareja tenés hijos y cosas por el estilo porque ya conozco muchos de mis amigos de mi edad un poco más alto ya tienen su familia ya tienen más o menos una familia formada y tal yo tengo mis 35 años y todavía no tengo familia no tengo pareja no tengo novia no tengo hijos tampoco y los otros es lo mismo che vos y a ver cuándo te casás vos cuando tenés una nena o cuando sentás cabeza cuando tenés familia y eso me lo dicen otros hombres otras mujeres mujeres también me lo dicen me lo dice mi madre me lo dice mi tía cosas por el estilo y yo no me lo tomo mal porque yo entiendo que esa persona me está diciendo por un bien me lo está diciendo me está diciendo por mi bien porque me quiere ver feliz porque me quiere ver ya te digo mi madre o mi tía me lo dicen porque quieren ver niños acá alrededor también y por qué no tenés que tomar mal porque siempre se toman todo mal porque eso estoy inventando todo el pecho y como que es algo una imposición patriarcal y de nuevo ya de nuevo el patriarcado otra vez de nuevo el diablo por dios por pensar a la mujer como una incubadora es una decisión y nada más que una decisión y no una obligación será feliz el día en que se acepte que toda mujer es quien así lo sienta identidad de género no sé qué es no hay hombre mujer ni nada si quieres pensar que es mujer que lo piense pero no no es mujer deberíamos aceptar a la persona un valiente hubo un valiente que dijo lo que tenía que decir también ya vamos con el caso de mierda esto de querer ir por encima de la biología bien querer ir por encima de la biología si tú naciste hombre o naciste mujer lo determina la biología lo determina en tus genes lo determina tu bien lo determina tu sexo básicamente lo determina eso tu sexo biológico lo determina se determina de forma biológica básicamente ¿no? ahora si tú te sentís hombre te sentís mujer te sentís el cóctulo apache sentís como tú quieras pero no me impongas a mí no me obligues a mí a decirte o sea no me obligues a mí o no quieras imponerme a la fuerza que sos un hombre que si sos una mujer si naciste mujer o si naciste hombre que yo te diga que sos mujer porque no lo sos biológicamente seguís siendo un hombre ¿cuál es el problema de esto? ¿cuál es el problema de ir en contra de la biología? habrá que a partir de ahora vamos a tenemos que erradicar vamos a erradicar la biología de la escuela también o tenemos que poner en biología tenemos que poner que tenemos vamos a eliminar toda la parte biológica vamos a decir que una persona que es XY puede ser hombre o puede ser mujer no importa eso lo va a determinar esa persona cuando tenga 15 años ¿bien? ¿bien? vamos a hacer eso tenemos que hacer eso le vamos a decir a los médicos que le vamos a obligar a los médicos a decirte que que bueno tú me sueña su hijo señora no sé qué es ellos ya decidirán cuando sea grande no sé si es hombre o si es mujer ¿qué vamos a hacer eso ahora? vamos a ir ¿hemos llegado a ese punto ya? ¿que estamos negando la biología más básica? persona tal como se percibe y tal como quiere ser se desfasó todo ahora yo creo que ser mujer a mí en mi caso es vivir como tal no es una elección que es algo que está en uno será feliz el día en que podamos decidir sobre nuestro cuerpo y que abortar no sea un delito y acá venimos con la con la parte chunga que para este lado venganme para este otro lado el aborto viene la parte complicada la parte chunga que es el aborto el día que es un delito bueno estamos aquí en Uruguay en Uruguay el aborto no es un delito pero bueno eso es otro detalle y es que disponer sobre nuestro cuerpo al momento de que tú te estás gestando un niño ya no es tu cuerpo tenés tu cuerpo y el cuerpo es niño bien y según la organización mundial de la salud a los el niño es un niño o sea es un ser humano a partir del momento de la concepción a partir de ese momento ya es un feto entonces no es el aborto es un homicidio o sea tú estás no estás al momento de abortar estás matando a una persona estás matando a un ser bien y no es tu cuerpo al momento de que tú tenés en tu interior un feto ese feto es una persona que está dependiendo de ti pero es una persona que tú tenés en tu interior no es elegir sobre tu cuerpo tenés otro cuerpo del que estás eligiendo básicamente estás decidiendo cortarle la vida a otra persona estoy total completa y profundamente en contra del aborto estoy a favor de la ley de interrupción voluntaria del embarazo estoy a favor de buscar soluciones más dignas y humanas a este drama que destruye mujeres y asesina niños lo hacemos ahora en la clandestinidad y lo que define si sobrevivimos a un aborto o no es nuestro bolsillo y que el Estado al ser un tema de salud pública que justamente tiene que garantizar el bienestar de las mujeres y todo cuerpo gestante hay mucho para festejar pero vamos a seguir en las calles mientras las mujeres sigamos presas en las opiniones de los demás no es una persona es un sistema el que hay que cambiar este 8 y 9 de marzo vos que vas a hacer en tu día ay 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 por Dios es un sistema que hay que cambiar si ya lo están cambiando ya lo están cambiando ya están cambiando el sistema ya hicieron acá una ley de género estúpida absurda totalmente que le da privilegios a las mujeres esta es la ley que se aprobó o sea ahora en diciembre de 2019 se aprobó una ley se promulgó una ley bien que le da privilegio a las mujeres a día de hoy la mujer en Uruguay y así como en otros países del mundo tiene privilegios por sobre los hombres y es como ellos que dicen ahí ellos tienen que cambiar el sistema están cambiando el sistema pero están cambiando el sistema no proponiendo igualdad sino imponiendo imponiéndose por encima de todo bien porque en este caso ya tienen directamente ya están imponiendo un montón de cosas que hacen que están las mujeres y debajo de las mujeres estamos el resto de las personas básicamente ahora sí nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego